¿Qué pasa con los cambios? No se necesitaba para apagar el fuego anyway, pero consciente a eso se hizo una petición al señor gobernador la cual aprobó y se están buscando los fondos y se van a poner las zonas de compra para los camiones de escalera nuevos que yo no sé ni cuántos años hace que nunca ha habido un camión de escalera aquí. Hace más de dos décadas. Yo creo que más, sí, por eso. Entonces se habla que son seis regiones de bomberos, ¿serían seis camiones? No, cada camión de bomba de esos vale un millón y pico de pesos y eso sería fácil. Si no tuviéramos una junta que dice no, la prioridad eso es el propósito de los barretos de allá. No, pero se van a posicionar, no, la prioridad no es el área metropolitana. La isla no es el área metropolitana, la isla es de todas las islas. Se van a hacer el comisionado de los bomberos, el comisionado de los bomberos va a hacer su análisis, va a establecer el nombre. Es una responsabilidad del día a día.